¡Atención, mortales! ¡Aquí llegó... ¡DJ Jaymer! Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon ¡Ay, qué rico bebe! ¡Tin Jayhar Audio! ¡Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles! ¡DJ Paú! ¡Encerrado! ¡Recargado! ¡Encache en el pola! ¡Con la rompera! ¡Carabio! Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon ¡Ay, qué rico bebe! ¡Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles! ¡Encerrado! ¡En un pecho en el pola! ¡Eh, eh! ¡Yo nunca le altero el pH! ¡Te quiero en cuatro maquerías de house shit! ¡Se me cayó el lápiz, baby! ¡Quiero que te agaches! ¡Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache! ¡Ella solo disfruta de mi pH! ¡DJ J-Man! ¡Ella quiere sexo, no quiere money! ¡Para ella la vida es un rolling! ¡Haciendo el amor por hobby! ¡No yo tiene cara enfermo! ¡Ese hijo de puta tiene COVID! ¡Y yo soy eterno como COVID! ¡Tú estás en mi pecado y ellas están en el lobby! ¡Aquí no te jodes! ¡Que si tus juegas quedan en game over! ¡Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother! ¡Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy el que la despisto! ¡Le compré unos panties de una marca que tú nunca has visto! ¡Agresiva cuando se los meto! ¡Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo! ¡Ey, ey! ¡Ese culito es mío! ¡Ya yo tengo los capeles! Encerrado en un pH en el colado Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Jatiendo las estrellas Nos enloquecemos con todas las botellas Nos la bebemos, justo encerrado Lo hacemos y prendemos Te gusta el reggaetón Con mi super fumabón Quiero que me modeles y te grabes con el phone Moviéndose con los baby tienes el don Pa' pedir, pa' del piso a mejor pido aprendo ¡Rompera el Jaraudio! Encerrado en el penjao ¡Wow! ¡Wow! ¡Con la vuelta del poblado! ¡Wow! En el jacuzzi va a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba ¡Ay! ¡Qué rico huele! Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el colado Encerrado en un pH en el polado Encerrado en un pan de noche Encerrado en un pan de noche Encerrado en un piso